Antes de comenzar te invito a que te suscribas y no olvides sin activar la campanita para no perderte ni uno de nuestros videos Tigres o Club América, pagarán millonada por Mateus Doria ¿Cuándo vale el brasileño? Fichado en 2018 por el Santos Laguna desde el Olympique de Macella El defensa brasileño Mateus Doria Macedo se ha convertido en uno de los jugadores más deseados dentro del fútbol mexicano Pues sus sólidas actuaciones en la Liga MX lo han puesto en la mira de dos de los equipos más poderosos en el Olympique Azteca Siendo relacionado con el Club América y los Tigres de la One Con un contrato vigente hasta el 2025 con los Guerreros Doria representa un negocio redondo para el equipo labunero Pues verían jugosas ganancias en caso de una posible venta en este mercado invernal Debido a que el precio del brasileño ha dado un salto importante en su valuación Doria fue comprado en 2018 a cambio de 2 millones de euros 1.2.7 millones de dólares en estos momentos está tasado en 5 millones de euros Poco más de 8 millones de dólares Por lo que los Tigres o América deben hacer una fuerte inversión para llevárselo a sus filas El exseleccionado brasileño está muy cerca de alcanzar una máxima valoración histórica Los 8 millones de euros en los que fue tasado en 2014 Cuando estaba en las filas del Botafogo de Brasil Y con Santos Laguna ha jugado 122 partidos oficiales Registrando 12 anotaciones, 20 tarjetas amarillas y 2 expulsiones Hasta aquí el video mis queridos amigos No olviden suscribirse, dejar su like y comentar ahí abajo